Senadores de la Comisión Cuarta del Senado denunciaron las malas condiciones de la red hospitalaria en diferentes departamentos del país donde no existen garantías para afrontar una crisis como la del COVID-19. Durante el debate al Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal, se escucharon algunos inconformismos en la Comisión Cuarta frente a las medidas adoptadas por esta entidad para enfrentar la crisis causada por el coronavirus. Las conclusiones generales, me salto una serie de cuadros, las intervenciones forzosas no han servido, la gestión realizada no es eficiente administrativamente, los sobrecostos en todas estas intervenciones le recortan presupuesto a los servicios de salud, existe una concentración de intervenciones en pocos interventores, los criterios para hacer las intervenciones no son objetivas, dependen de las decisiones de la Superintendente, porque como nos acaba de decir el señor de viva voz, el señor Superintendente, pues no son omnipotentes, esto, francamente, son los únicos que no tienen que informarnos a nada, a la población, y yo creo que sí. Las intervenciones llegan, pero las condiciones estructurales por las cuales se generan este tipo de dificultades no cambian con la intervención, entonces la intervención se va y vuelven y aparecen las mismas dificultades y de alguna manera, pues vuelve el hospital y queda en situaciones complejas y difíciles de resolver. Y reiteramos la postura de que el mecanismo de las intervenciones es un mecanismo prácticamente de adoctrinamiento de la corrupción en las regiones. No resuelve de manera efectiva la situación, dado también el hecho de que es el sistema mismo el que se presta para ese tipo de situaciones. Para resolver el tema de la salud en Colombia hay que resolver el tema de la ley 100 y hay que resolver el tema estructural de cómo visionamos un sistema de salud que permita y que defienda realmente la vida y que mire al usuario como tal, no como un cliente. Al finalizar el debate, senadores y gobernadores del Magdalena, La Guajira y El Chocó atendieron a las respuestas por parte del superintendente de salud, Fabio Aristizábal, quien aclaró cada una de ellas reafirmando su compromiso, diligencia y avances en cada uno de los casos expuestos en la comisión.